hola hola amigos y amigas estamos en otro vídeo acá para mostrarles el paisaje de acá de de camero miren este le estoy mostrando acá lo que es la playa esto es la parte última del de una de una size o de un lado del del resort entonces aquí le estoy grabando lo que es la cómo es miren ahorita está no está lleno no está de llena el ya como a las 12 una la tarde empieza la llena de él se pone bien pero bien bravo el mar con sus olas bien fuertes piense que llega hasta esta parte de acá miren hasta aquí llega a esta parte de acá así que aquí estamos en la playa está está esto es lo que tiene el frente el reto el royal de camero así se llama royal de camero de salinitas aquí el lugar se llama salinitas y está en el departamento de son sonate así que vale la pena venir desde san miguel como 3 o 4 horas dependiendo del tráfico y dependiendo como como uno este por donde se venga también pero ya estando acá ya es algo bonito porque cambia el panorama se siente bien una vez es mi siente que está en el salvador por la forma en que está hecho el lugar parece que estuviéramos en otra en otra playa en otro lugar y no exactamente aquí en el salvador miren es tan bello tan bonito me inicié a pasar un tiempo acá usted le voy a mostrar acá lo que es la piscina hay seis piscinas este es una piscina lo bueno es que las piscinas están hechas para para adultos y para también para los niños están hechas para para todos bien entonces miren aquí tenemos esta parte entonces le voy a ir grabando por partes verdad lo que se ve esta parte es la parte donde está donde está el mar esta parte acá miren 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 aquí viene aquí está otra piscina bueno que está como pegada a la otra miren está anexa a la otra piscina ahí está entonces sabemos de que a veces uno quiere venir a lugares bonitos entonces este es un lugar bien bonito para poder disfrutarlo en familia miren 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 con miren miren o Miren los oídos donde llega el mar, no sé si nos va a dar un gran splash No sé si me gusta el mar, no sé si me gusta el mar No sé si me gusta el mar Pero estas son las que si pueden saltar Ay que lo dice aquí Que fresco Lo dice aquí Puedo llegar a mano La cara, ahora ya podría... ¿No? Escucha la mar, no Es costoso El mar El mar Es costoso El mar El mar El mar Gracias por ver el video 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 Esperamos que les guste este video Y que les den like Y que se suscriban Si suscríbanse porque esta es digamos la primera de nuestras aventuras Entonces hay bastantes otras cosas que les queremos enseñar Si aquí en los Estados Unidos o en el Salvador Bueno Aquí en el Salvador no en Estados Unidos A ver se siente como que está en Estados Unidos aquí Si se siente como que estamos como en Florida O algo así Aunque estamos en Hawaii Yo no siento que estoy en El Salvador O aquí están los... ¿Cómo se llaman estos? Toboganes 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 También está bienvenido En La Harte Y en La Plata Y esta otra piedra se parece como si fuera el que está en el Tunco No Aj, o qué parece? Ese parece Sí Sí Estas no las llamamos Porque de puta le caen a нее Ah, o sea está bonito para balear Ahí hay un poquito para bañar aquí Sí, hay unas partes que hay Aquí Y más para allá de ahí nos podemos ir de ahí Aquí ya tuvimos el snack para la noche Bueno, aquí ya vamos a dejar el video Familia, porque Hay música ahí adentro Así que no podemos entrar Y vamos a dejarlo acá Miren que esta es la otra piscina que está acá Está bien bonita, además de eso tiene los toboganes Las personas pueden venirse de allá arriba para abajo Y caer en la agua Muy bien, ahí les vamos a mostrar más